Una pista de patinaje sobre hielo, una bola de nieve gigante, dos perros de raza San Bernardo, un vagón de tren y relojes decorativos, hacen parte de la Casa de Suiza, que abrió sus puertas al público de Río de Janeiro para que cariocas y extranjeros disfruten de los atractivos del país europeo en medio de los Juegos Olímpicos. Las instalaciones de la casa, que está situada a las orillas de la Laguna Rodrigo Freitas, fueron las apuestas del Servicio Cultural y de Turismo del país para sobresalir entre las naciones que se promocionan durante las justas veraniegas. Además de disfrutar de las instalaciones, los visitantes también pueden probar quesos de la región y degustar carne al más puro estilo europeo. La Casa de Suiza acogerá todo tipo de espectáculos y estará abierta durante 12 horas diarias hasta el próximo 18 de septiembre, fecha en la que finalizarán los Juegos Paralímpicos 2016. Los organizadores esperan que durante este mes y medio, cerca de 450 mil personas recorran y curioseen las instalaciones dispuestas para el público, en la que también se llevarán a cabo las celebraciones de todos aquellos atletas suizos que obtengan alguna medalla durante los Juegos.